Cancún albergará su segunda edición del Festival del Piano que se llevará a cabo del 25 al 27 de enero de este año en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún. Martínez Zarzosa Guerrero, directora artística del festival, indicó que buscan generar comunidad entre los pianistas de la región y buscar mejores oportunidades laborales, así como resaltar la labor del pianista. Respecto al campo laboral es más amplio de lo que nos podemos imaginar porque existe dentro de la misma actividad musical como una especie de divisiones, subdivisiones. Hay quienes se apasionan más por la cuestión teórica, hay quienes se apasionan más por la cuestión de arreglos, entonces dentro del área de ejecutantes podemos tocar solos, podemos tocar en grupos como en música de cámara, podemos ser músicos de sesión, podemos estar en eventos, lo decimos como muy comercialmente en bodas, pero créanme que para hacer una excelente ejecución en bodas es necesario tener una muy buena preparación de escuela, entonces los mejores músicos que están en las bodas son los músicos de la sinfónica. Comentó que también hace falta un tipo conservatorio en Cancún, ya que en la ciudad hay un gran número de jóvenes que estudian en diferentes escuelas privadas de música y que terminan laburando en este sector, muchos de ellos en el hotelero. Muchas veces a lo mejor el ingreso no es tan fácil para todos, pero hasta los mismos hoteles llaman a los que tienen mejor, exacto, preparación y mejores tablas para el escenario, porque no nada más es que si baila bonito, sino también que suene bonito, que ejecute de manera profesional, entonces claro que lo toman en cuenta, para hoteles, para eventos, para bodas, que aquí sabemos que somos un destino turístico diagonal destino de bodas y en este caso nosotros con este evento precisamente lo que queremos es realizar el turismo cultural, porque Cancún es una excelente oportunidad para que la gente quiera venir y hacer música. En el festival, además de la presentación de varios pianistas locales y extranjeros, habrá una charla magistral y presentación de un bailable. Para acceder a este evento habrá diversos costos dependiendo del evento en específico, que irán desde los 150 pesos hasta los 800. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision Víctor Salazar.